¡Es la orquesta! ¡Embajadores guapos de América! ¡Con Milo Salas Vilcazoma! ¡Y nuestra embajadora del Santiago! ¡Angélica Gómez! Nunca más lloraré por tu cariño, nunca más yo sufriré por tu amor Se acabó la novela de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida Nunca más lloraré por tu cariño, nunca más yo sufriré por tu amor Se acabó la novela de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida Para mí solo fui un estorbo en tu vida ¿Será que nunca me habrás amado? Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento Te dejo para que hagas lo que quieras Para ti solo fui un estorbo en tu camino ¿Será que nunca me habrás amado? Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento Te dejo para que hagas lo que quieras Nunca más lloraré con tu cariño, nunca más yo sufriré por tu amor Se acabó la novela de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida Para ti solo fui un estorbo en tu vida, será que nunca me habrás amado Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, te dejo para que hagas lo que quieras Para ti solo fui un estorbo en tu camino, será que nunca me habrás amado Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, te dejo para que hagas lo que quieras Club de Mariana y esposa, Vilma Cristóbal, Jaime Guayani y Magalio Reiana ¡Alme, güey y esponca! Te pido, te ruego que no hables nada de mí, si yo fui culpable de tu fracaso Tus besos y abrazos, todo fue una mentira, para mí ya estás muerto y sepultado Te pido, te ruego que no hables nada de mí, si yo fui culpable de tu fracaso Tus besos y abrazos, todo fue una mentira, para mí ya estás muerto y sepultado ¡Vamos, Percy Pérez y Sonia Paitán! ¿Y qué dice la engreída Cristel? ¡Así, así, Juleson Sainz, Gisela Mesa y la pequeña Nayeli! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina